Ah, I see you so, so cute, so Ten acuarelas, no me un corazón Veo agitar una bandera, di lo que tú quieras No podrás parar Veo como sube la marea, juntemos ideas Algo nacerá La vida que buena viene, que mis sueños no se detienen No te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, I see you so, so cute, so Ten acuarelas, no me un corazón Ah, I see you so, crea tu voz Un sol brillando, repleto llico Pasemos la voz de frontera en frontera Este es tu lugar donde no queda nadie afuera Ven baila conmigo Escucha muy bien, muy bien lo que digo Ves ya como sueña y como ríes a Jane Shee Como Egon Curchi, cada momento presente Ven grita conmigo Somos Eways y todo diferente La vida que buena viene, que mis sueños no se detienen No te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, I see you so, soy, soy lo que soy Tengo acuarelas en mi corazón Ah, I see you so, creando voy Deja que entre un sol decolor Si es tu voz, se acentuou tan fortes a voz Se acentuou a vatiga do teu corazón Pum, pum, pum